Habíamos prometido, se inicia la conmemoración del Día de la Niñez, promovido por la Alcaldía Municipal de Soledad, aquí en el Parque La Bonga. En cabeza de la doctora Alcira Sandoval Ibáñez, iniciamos este festejo del Día del Niño. Esto lo haremos extensivo a 16 barrios más del municipio de Soledad, en Ida por terminado en el mes de junio, el 15 de junio. Hoy celebramos aquí con toda la alegría para que tengan una mente sana y un cuerpo sano que tanto lo necesita la sociedad soledad. Soledad, municipio y territorio de paz y de oportunidades. ¡Gracias a la Norte!